La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tal y como informó Esther Padilla, asumió de urgencia la contratación de los trabajos relacionados con el movimiento, el almacenaje y la conservación de los bienes culturales afectados con motivo de la obra del Museo de Santa Cruz. La Consejería de Educación y Cultura ha asumido también de urgencia la contratación de los trabajos relacionados con el movimiento, el almacenaje y la conservación de los bienes culturales afectados con motivo de esta obra. Vamos a destinar 56.000 euros para estos trabajos que también son necesarios. El plazo de ejecución es de 11 meses, por lo tanto, el crucero del Museo de Santa Cruz y algunas zonas más afectadas permanecerán cerradas hasta marzo del 2025. Se va a poder visitar el claustro del Museo de Santa Cruz y también la sala de exposiciones temporales que además va a mantener su programación, la programación que hay en la actualidad y prevista hasta el verano. Y luego, a partir de septiembre, lo que vamos a hacer es que vamos a montar una exposición que va a reunir las piezas más importantes de la colección del Museo de Santa Cruz para que los visitantes, aunque sea en otro espacio, puedan también disfrutar de estas obras. La portavoz, Esther Padilla, sentenció que los trasbases automáticos vuelven a dar la razón de que las reglas de explotación tienen que modificarse de manera inmediata. La primera valoración es que el hecho de que se sigan produciendo trasbases automáticos nos da muestra y nos da la razón cuando decimos que las reglas de explotación tienen que cambiarse de manera inmediata. Es de imperiosa necesidad que se produzca ese cambio. Desde la semana pasada, que, como recordarán, les pedía y pedíamos al Ministerio que diera pasos, hemos avanzado. De hecho, al día siguiente se publicó la consulta pública, que está abierta hasta el 2 de mayo. El documento está ya terminado y será mañana la consejera Mercedes Gómez de la Consejería de Desarrollo Sostenible la que presentará ese documento precisamente en las Cortes de Castilla-La Mancha y lo pondrá en conocimiento de los grupos parlamentarios. Sí que le puedo adelantar que se ha hecho con criterios absolutamente técnicos, con rigor y marcando las prioridades, como siempre les hemos dicho, de sostenibilidad y, además, alineados con lo que dice la justicia. Ya saben que con Vox no contamos, que quieren que continúen nuestras bases y cada vez más, pero esperamos que el Partido Popular no niegue la unidad que necesita Castilla-La Mancha en materia de agua. Necesitamos unidad de toda la sociedad, de todas las entidades públicas e incluso también las privadas, a las que animamos a todo el mundo a que se suman, de los agentes sociales y, por supuesto, creo que el Partido Popular tiene que estar en la unidad y espero que mañana apoyen ese documento. Se está produciendo una polarización en España en muchos sitios y una casi deshumanización del adversario por parte de la derecha que está llevando a que haya determinadas personas que consideren que se puede insultar, menospreciar, desprestigiar e incluso agredir físicamente. Nuestra condena más enérgica a cualquier tipo de agresión, pero insisto, este es el fruto de la radicalidad en las exposiciones de los temas y el poco respeto al adversario. Y es algo que se está produciendo y algunos responsables socialistas a lo largo y ancho de España lo están sufriendo en los últimos meses y, por supuesto, que lo condenamos.